Yo sé, esta noche yo quiero bailar, porque yo no me voy a cambiar Esta noche yo quiero bailar, por la latina del salón Por la latina del salón, por la latina del salón Por la latina del salón, por la latina del salón Por la latina del salón, por la latina del salón Por la latina del salón, por la latina del salón Por la latina del salón, por la latina del salón Por la latina del salón, por la latina del salón Por la latina del salón, por la latina del salón Por la latina del salón, por la latina del salón Por la latina del salón, por la latina del salón ¡Gracias! ¡Gracias!